Pues ya estamos aquí otra vez, para la revisión del mes, a ver qué nos cuentan. Vamos para adentro y luego os digo. Ya estoy en mi lugar de trabajo, no me puedo escapar, es el castigo que tenemos todos los autónomos, no nos podemos tomar un día para nosotros. Bueno, pues primero deciros que está todo bien, está todo correcto, las revisiones del primer mes están todo en su línea, me han dado una serie de consejos, pero antes os quiero contar cómo ha sido este primer mes. Bueno, pues después de la intervención, durante los cuatro primeros días hay que tener un cuidado extremo, un cuidado de no rozarse, de no darse golpes, te tienes que estar irrigando la zona con un pulverizador continuamente y bueno, pues no duele, que es lo que pregunta mucha gente, no es molesto, incómodo tal vez a la hora de dormir porque tienes que tratar de no rozarte con la zona donde te han implantado porque es cuando está más sensible. Yo desde luego no lo pasé mal y no me dolió, hay gente que le puede resultar un poquito más molesto. Una vez pasados estos cuatro días de máxima tensión, llega la hora del primer lavado y fui a la clínica, fui a Hisparia, donde me hicieron eso, el primer lavado y me explicaron cómo tenía que lavarme hasta que cumpliera un mes desde la intervención. Me dieron un shampoo y me explicaron que hasta el día 10 de la intervención me tenía que lavar la cabeza dos veces, una por la mañana y otra por la tarde teniendo simplemente el cuidado de no darme con el agua de la ducha a máxima tensión o a máxima presión y darme con pequeños masajitos sin apretar en la zona para que llegara a todos los lados. Esa era la manera de lavarme la cabeza con agua tibia tirando a fría. Después de los lavados, evidentemente, había que secarse la cabeza. ¿Cómo te secas la cabeza con el pelo recién injertado? Bueno, pues se ponía una toalla y se hacían pequeñas presiones sin apretar demasiado y sin arrastrar para proteger un poco el cuero cabelludo y la zona injertada y pasado el día 10, una vez al día nada más, teniendo estas consideraciones. Después de cada lavado, desde el día 4, cuando haces el primer lavado, hasta el día 10 te recomiendan darte una crema, en este caso una vez por la mañana y otra vez por la tarde en la zona tanto injertada como en la zona en la que te quitaron el pelo, en la zona adonante. Es una crema especial, el Betandol, una crema que es la que se utiliza para los tatuajes y es una crema que protege y cuida e hidrata la zona que tenemos delicada, digamos. Insparia te recomienda una marca especial, pero te dan la opción de coger una crema genérica sin ningún tipo de problema. Si hay una palabra que define este primer mes es estrés. ¿Estrés? ¿Por qué? Porque sí, porque tú estás nada más que pendiente del pelo, te ves en el espejo todos los días a ver qué pasa, a ver si crece, a ver si no crece, a ver si se cae, a ver si no se cae. Y luego además la gente pues te pregunta, se interesa y tienen sus chacarrillos y sus chistes. ¿Qué pasa, melena? ¿Cuándo vamos a ver esas trenzas? ¿Cuándo vamos a ver ese tupé? Pero esta broma no me ha molestado. A ver si ahora os vais a pensar que, hombre, pues yo le dije a ver si le ha sentado mal. No, me ha sentado mal. Al contrario, me sienta bien porque dais pie a que os preocupéis por mí. A partir del día 10 a mí se me cayó en dos días todo. Y además que te quedas flipado porque tú te estás lavando con todo el cuidado del mundo, con el agua casi con gotitas, casi sin rozarte el pelo y cuando miras abajo en el lavabo ves todo aquello lleno de pelos y te dan ganas de cogerlo. No te caigas, joder, que estás muy caro. Bueno, pero me lo habían explicado y ya me lo esperaba. Al día 10 se me cayó, además clavado, al día 10 se me cayó el pelo entre el día 10 y el día 11. Se cayó casi todo. Eso ya contaba con ello. Y ahora digamos que me lo explicaron una vez y me dijeron, pues ahora es como el proceso de un bebé. Hay niños que en tres meses tienen el pelo súper negro y fuerte y hay niños que tardan pues ocho meses. Bueno, pues más o menos es algo así lo que nos va a pasar a nosotros cada persona distinta. Pero de manera estandarizada digamos que el pelo se va a caer durante el primer mes, se va a mantener desierto en el segundo y el tercero o la meseta que llaman otros porque se mantiene totalmente estable y a partir del tercero se supone que ya hay una curva de lanzamiento donde el pelo empieza a crecer. Espero. No he tenido que tomar de manera continua una medicación de manera estricta. Por la mañana y por la tarde tienes que tomar una pastilla. No, si me molestaba, me picaba o notaba algún tipo de molestia podía tomar paracetamol o ibuprofeno o alternarlo incluso. Pero esta fue una de las razones principales por las que yo elegí a Insparia. Porque no tenía que tomar una medicación después ni mantenerla durante un año, 18 meses, 12, 6... Nada. No tengo que tomar absolutamente nada. Y a partir de ahora ¿qué? Pues a partir de ahora ya vida normal. Tengo que tener lo único cuidado con el sol. Tengo que ponerme un protector, una gorra, un sombrero o incluso echarme crema si voy a ir a un sitio muy soleado. Pero puedo hacer deporte, puedo jugar a fútbol, puedo ir a la piscina, puedo hacer vida perfectamente normal. Y poca cosa más os tengo que contar. Yo estoy muy contento, estoy muy animado y os tengo que animar a todos aquellos que os lo estéis planteando. Porque la verdad el proceso ha sido muy, muy llevadero por lo menos para mí. Si os apetece informaros un poquito más, si os apetece incluso que os den un presupuesto abajo en la descripción. Y en el primer comentario voy a dejar un enlace donde la gente de Insparia me ha dicho que al registraros os puede hacer un pequeño descuento al ir de parte de Rock and Play. Ya que me estoy dedicando a hacer esta serie de vídeos. Así que si os apetece ya sabéis pinchar, informaros y a ver qué os dicen. Por mi parte seguiré contando cómo va el jardín de la cabeza de Dani según vaya creciendo. Y no os tengo que decir otra cosa que no olvidéis aquello de ser felices porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Y yo de momento con mi pelo pequeñito naciendo poquito a poco estoy muy feliz. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Gracias. Gracias. Gracias.